2003 Un actor mexicano parte antes de tiempo El country de luto por la pérdida de su rey Una ballena querida nada al más allá La primera oveja clonada pone en alto a la ciencia Y un escarabajo con ruedas llega a su fin Mientras un dictador tiene cita con la justicia Un sismo violento sacude Irán Un robot asesino toma las llaves de California Y en el mismo estado se hace presente un fuego voraz Un juego bélico comienza su leyenda Los rayados cenan a té con queso Y los tusos degustan tigre al orange Los bucaneros bombardean a los raiders Y a su vez los marlins pescan a los yanquis Mientras un pequeñín extraviado en lo que es los siete mares La venganza es un plato que se sirve frío Unos bandidos eternos se roban la taquilla Y once pequeños hobbits enaltecen su poderío ¡Gracias! ¡Gracias!